Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy vamos a hablar del último mensaje que envió Alex Nainza Moran el muñequito de torta o el agente 006 y medio tras enterarse del arresto de su socio álvaro pulido vargas o también conocido como germán rubio el capo del cartel de bogotá si señoras y señores hay cada día surge más información después de que maduro comenzó una purga tras a enterarse de la traición de tarek el aizami buscando darle un golpe de estado que lo sacaría del poder en un viaje que pensaba tener en los próximos días a turquía nicolás maduro todo estaba montado entonces al parecer el socio de álex álvaro pulido también estaría inmerso en el desfalco de la empresa petrolera en unas facturas impagas hacia pedevesa y aparte de eso también estaría involucrado en el intento de golpe de estado estaría apoyando la salida de nicolás maduro y esto pues hizo que nicolás se molestara y metiera preso a álvaro pulido vargas el secretismo ha mercado la investigación por corrupción que está sacudiendo actualmente la petrolera pedevesa y que implica a varios alfiles del régimen del bobo de cúcuta nicolás maduro pocos saben con certeza a cuánto asciende el saqueo a las arcas de venezuela por parte de hasta ahora de 58 funcionarios ex funcionarios y empresarios que recibieron pagos en barriles de crudo por negocios multimillonarios y opacos en la redada con cuentagotas ya aparece un colombiano implicado pero podría no ser el único y me refiero a álvaro enrique pulido vargas cuyo nombre verdadero es germán enrique rubio salas desde junio del 2020 cuando el barranquillero ales a fue capturado en cabo verde por una mega operación de lavado de activos que implica al régimen de maduro su amigo y socio álvaro pulido fue acogido en caracas álvaro pulido de 59 años conoce la misma información que eeuu intenta que al esa hable entregue este se ha negado alegando que es un perseguido diplomático venezolano que posee fuero no es gratuito que como el tiempo lo reveló en el 2020 aparezca en el mismo indictment con saab y con emmanuel enrique rubio gonzález este último es el hijo de álvaro pulido quien permanecía desde hacía tres años con su padre bajo la protección del régimen según fuentes locales se habían convertido en una especie de intocables que seguían haciendo todos los jugosos negocios por cierto turbios con el régimen de hecho aunque desde hacía una semana medios de comunicación como el diario el tiempo habían anticipado que la lujosa casa de álvaro pulido en el country club de caracas habría sido allanada y él fue capturado por cuestión de horas las imágenes de su detención tan solo se conocieron al filo de la medianoche de este jueves pasado allegados al hijo de álvaro pulido temen por su suerte después de la captura de su padre y del interés que tiene eeuu en este joven el diario el tiempo estableció que álex saab también le inquietó la captura de su socio y amigo álvaro pulido de hecho de manera exclusiva el diario colombiano el tiempo tuvo acceso a un mensaje que álex saab envió a través de miembros de su equipo de la defensa en donde álex saab fija su posición frente a la detención de su socio álvaro pulido vargas en este mensaje álex naín saab morán admite que mientras él estuvo en libertad trabajó algunos proyectos con su socio álvaro pulido que según dice fueron cumplidos en totalidad y añade como es evidente que él se encuentra detenido desde el 12 de junio del 2020 y que actualmente a partir de esa fecha del 12 de junio 2020 él es completamente ajeno a todos los hechos relacionados con el caso por el cual está siendo investigado álvaro pulido en otras palabras se lavó las manos como pilatos él está diciendo nicolás y le está diciendo al mundo entero si este tipo que es mi socio robó la empresa petrolera o hizo algo en su contra yo estoy preso aquí primero en cabo verde y ahora aquí a mí no me metan en ese problema yo me lavo las manos como pilatos a qué opinan ustedes será que un socio desde la cárcel pierde responsabilidad o no sabe o desconoce lo que esté haciendo su otro socio que creen ustedes yo creo que no yo creo que todavía tiene sus manos metidas ahí pero le damos el beneficio de la duda lo que hasta ahora se sabe es que caracas está acusando solo a álvaro pulido de ser el operador del ex diputado jubel roba también preso por desfalcar a la petrolera venezolana cuyo desfalco asciende a más de 20 mil millones de dólares el distanciamiento de álex saab en torno a dicho caso y a su amigo se produce a una semana de que se realiza en la famosa cumbre que está convocando el presidente colombiano gustavo petro con el propósito de buscar la reactivación del diálogo entre la oposición venezolana con el gobierno venezolano y que le quiten las sanciones a nicolás maduro esa es la meta principal de gustavo petro servir de lobista para que washington elimine todas las sanciones este congreso este evento está fechado para el próximo 25 de abril y tendrá como se de bogotá maduro no va a asistir confirmando que él no quiere salir de los límites de venezuela ya sea porque hay ruido de sable y hay molestia interna dentro de las fuerzas armadas o simplemente porque sabe que no puede dejar el asiento vacío porque cualquiera le puede dar una patada de última hora caracas condicionó una sola vez la reactivación de la mesa con la oposición que está en méxico a que al esaab fuera uno de sus voceros bajo el argumento de que es un diplomático de alto nivel tratando de conseguir la liberación pero eeuu no lo soltó ahora lo que se sabe es que nicolás maduro ha buscado incluir a la modelo italiana camila fabri fue incorporada en dicha mesa para traer supuestamente la voz de alex saab a las reuniones pero ni esa solicitud ni el canje de alex saab por presos estadounidenses ni nada de lo que ha planteado el régimen para liberar alex saab hasta el momento ha funcionado lo único que se sabe es que la captura del socio de alex saab de álvaro pulido ha creado un gran ruido pero un ruido enorme dentro de lo que es el núcleo de confianza de la familia presidencial bien esta es la información que les quería traer el día de hoy dime qué piensas al respecto como siempre un abrazo rompe costillas y te invito a visitar mi página web autodidactas millonarios.com los quiero mucho bendiciones hasta la próxima